¿Qué es la fuerza política? Somos una fuerza política que tiene una historia, que ha podido transformar la Argentina con los gobiernos de Néstor y Cristina contundentemente y eso está en la memoria, no solo en la memoria emotiva, sino en la memoria racional de los argentinos y argentinas. Por lo tanto, nuestra fuerza política hoy ha dado respuesta no solo a salir de una crisis fenomenal como vivimos en esta pandemia, sino además de mostrar qué vinimos a hacer cuando subimos el 10 de diciembre del 2019. Porque ustedes, miren, nuestra fuerza política tiene en su historia haber podido salir de la peor crisis económica, la del 2001, cuando el porcentaje de desocupación era altísimo y sin embargo proyectar poner satélites en el espacio. Bueno, eso mismo nos tocó hacer, nos tocó enfrentar durante este tiempo de pandemia, cómo salir de la crisis sanitaria que nunca habíamos vivido, una crisis sin precedente, pero además poder imaginar cuáles van a ser nuestros nuevos satélites para poner en el espacio. Bueno, eso es nuestra fuerza política, salir del infierno con una construcción empática, con la posibilidad de ponernos en el lugar de los otros, de las otras, con saber cómo viven y qué necesitan las familias argentinas, pero además de atravesar las crisis y las tragedias, poder sentir que este sol, que el sol del frente de todos, nos va a seguir iluminando para poder hacer las transformaciones que los argentinos y las argentinas necesitan, desean y esperan de nosotros. Como que para nosotros la unidad es fundamental, lo fue en el año 2019, decidimos que no hubiera más una presidencia como la que tuvimos entre el 2015 y el 2019, que no se entregara más el país, que no se endeudara más el país, que se priorizara la producción real, el trabajo, el empleo. Bueno, estuvimos tres meses, llegó la pandemia y hemos tratado de defender la vida de ese momento y ahora de levantar la economía. Además de defender la vida, levantar la economía y generar empleo y trabajo. Nosotros somos un espacio amplio que tiene un montón de trayectorias y un montón de historias adentro de nuestro espacio político, pero hay cosas que nos unen, hay cosas en las cuales somos intransigentes, hay cosas que son las que hacen que nosotros nos conformemos y esas son las cosas que un poco debatimos también en estos espacios. Hoy es un día de reflexión, un día para nosotros de la militancia, entonces nos juntamos a escuchar a nuestros dirigentes, a nuestros candidatos, hoy hay concejales de toda la provincia de Buenos Aires, son todos pies jóvenes, muchos de ellos serán las generaciones futuras, probablemente que tengan responsabilidades cada vez mayores en sus distintos distritos y entonces tener líneas comunes y ejes transversales, digamos, que nos unen a todos para esos importantes. La deuda, por ejemplo, que todavía se estuvo hablando, son cosas en las cuales sí tenemos unidad absoluta entre nosotros y a la vez una diferencia notable con un sector que hoy es la oposición. Nosotros no queremos endeudar la Argentina para que la plata se vaya afuera, nosotros queremos eventualmente que todas las inversiones en la Argentina vayan a hospitales, que vayan a escuelas. Son cosas simples y obvias, pero que no fueron tan obvias en Argentina en los últimos años.